... ...tú por detrás de la cámara... ...lo único que pedimos es que ponga un estadio... ...un circuito de fútbol... ...perdón, corto... ...me lié, me lié con el fútbol... ...y de competición en dos ruedas nos vamos ahora a una fiesta... ...a una concentración lúdico-gastronómica... ...de los amigos de la... ...no, de la mano de los amigos ¿no?... ...y es que los amigos de la churrascada Motosepas... ...ah no es al revés ¿no?... ...Rillasepas... ...y de la competición en dos ruedas nos vamos ahora... ...a una concentración motera pero con un... ...eh... ...un movidón... ...con el Freddy pinchando... ...mi amigo el Freddy pinchando... ...churrasco a tope tal, un fiestón en Gondomar... ...como dice el refrán hasta el 40 de mayo no te quites el sallo pero no... ...esto va a acabar mal... ...circulas habitualmente no lo hagas... ...en moto ¿no?... ...en grande también se lo pasaban los más de 150 locos por los Golgaben... ...Golf... ...la nueva normativa de la ITV ya está activa... ...arrancaba el pasado lunes adaptándose a la nueva normativa europea... ...esto es que os... ...hice demasiado pausa dramática... ...la nueva normativa de la ITV ya está en marcha... ...entraba en vigor el pasado lunes para adaptarse a... ...abrimos ya la página deportiva del programa con el rally mejor del mundo... ...vale, con el mejor rally del mundo... ...en motociclismo os tenemos que hablar de la primera edición del Enduro de... ...Avegondo... ...edición del Enduro de Avegondo... ...disputa puntuable... ...escribete al canal no aumentado el libro... ...el